Gente, el tema de la campaña de segunda oportunidad la cual es llevada a cabo por Memonstro al día de hoy es imposible que suceda ya que se ha hecho público tanto por parte de él como por parte de Garena que el desbaneo de cuentas no va a suceder peor ahora que el juego con esta nueva actualización está plagada de hackers como siempre aunque la idea de esta campaña sonaba interesante y podría ser un motivo para que la gente regrese al juego pues no fue tan bien elaborada y deseo tocar ciertos puntos los cuales fueron causa de que esto haya terminado mal a tal punto en el que Memonstro haya querido salir del programa de influencers de Free Fire cosa que hizo también público en uno de sus TikToks incluso hasta en un directo Les voy a ser súper sincero he estado pensando últimamente, sobre todo yo diría el último día en dejar el programa de influencers de Free Fire Como primero Memonstro se dio a conocer de forma inteligente al haber mandado banear a Mamacita una ex hacker top global en el juego en aquellos tiempos donde todo el mundo consumía y jugaba Free Fire por lo cual pues esto hizo que venda demasiado bien la idea de que Memonstro era el influencer que más se ha preocupado por la comunidad en fin, con este tema pues no deseo entrar en detalles, ya muchos lo conocen La buena acá es que se quedó con esa imagen de influencer que banea a hackers y que ahora de la nada quiere armar una campaña en donde desea darle una segunda oportunidad a todos los que fueron baneados por el uso de hacks da a entender que entonces la campaña es más impulsada por querer generar vistas y estar pues en la boca de los demás más allá de querer arreglar el juego y ser un influencer políticamente correcto Al final lo único que toca es uno convertirse en el más grande y empujar la idea porque al final los que llegaron ahí arriba gracias a todo el resto ni se pronuncian y para hacerte bien sincero dudo que se pronuncian Ya que el banear hackers y ser el hashtag etiqueten a Memonstro y luego ser el hashtag segunda oportunidad te contradice mucho la imagen vuelvo y repito, la idea es buena, me gustaría que pudiera suceder pero que Memonstro la haya tomado y hecho suya como si él haya sido el primero en pensarla me parece bastante egocéntrico, me parece bastante mal ya que por otra parte pues muchos deben de saber que Celica salió a hablar del tema A mí me gustaría que Free Fire llegaría a desbanear todas las cuentas baneadas de Free Fire que las desbanearan a todos para que le dieran una segunda oportunidad a todo el mundo podría ser un desban masivo cada dos años desbaneando las cuentas que tienen baneadas Pero bueno, esto tampoco deseo tocar en este video Como segundo punto va la parte en la que empieza la campaña con un video en donde de manera resumida comenta que es el que está haciendo la famosa campaña de devolver las cuentas baneadas y que el resto pues está haciendo PVP o Arbano Torneo Y además comenta que ninguno de los que somos influencers apoya la idea o no ve que estemos haciendo algo al respecto Pero como han visto, soy el único que está pidiendo en sus redes sociales que devuelvan las cuentas baneadas Todo el resto está en su onda haciendo sus PVP, haciendo sus torneos, sus cosillas Pero no hay ninguna réplica, no hay nadie, ninguno de los influencers que esté apoyando esa idea Al parecer estoy solito Y es aquí donde viene el tema personal con el pana Tanto Memo, como Antronics, como La Chama o como muchos influencers grandes y pequeños estamos en un mismo grupo de Discord cosa que no es secreto para nadie En donde si tienes alguna idea o campaña pues vas y la comentas Pero nunca lo hizo Es más, ni siquiera escribe en ese grupo ni para saber cómo está la gente por allá Entonces, ¿cómo desea que los influencers apoyemos su campaña si nunca nos invitó o avisó de forma personal? El pana tiró caca a la mayoría de influencers del programa Y bueno, terminó ensuciándose también También creo que hay muchos creadores de contenido que no están ni ahí No les interesa Yo ya les he comentado anteriormente Si esos creadores de contenido se mantienen con la misma audiencia Si tienen el bolsillo lleno Si no sufren ningún problema con sus comunidades ¿Para qué se van a meter el lío? Y me da pena pensar que al inicio muchos decían que querían entrar al programa de influencers para ayudar a la comunidad Y al parecer soy uno de los pocos que está hablando del tema Y aunque tal vez no sea viable prefiero hacerlo a quedarme con los brazos cruzados Como muchos que dicen que apoyan a la comunidad de Free Fire pero en el momento que hay que hacerlo prefieren seguir llenándose los bolsillos Organizó una campaña la cual la vio como una gran oportunidad para tener números y la aprovechó Se dio todo el mérito de la idea y adicional a eso pues se autoproclamó el único influencer que apoyó la idea Y como era obvio logró que la comunidad cegada por el sentimiento vayan a tirarles hate a los influencers y bueno llenar de spam a otros influencers Cosa que no está mal gente Estaba bien la intención de la campaña Estaba bien que la gente vaya a comentarle a los otros influencers ya que Me Monstro no se tomó la molestia de avisarle a cada uno o en general a todos por medio de mensaje La gente empezó a desinformar a subir videos de que el 21 de marzo Garena desvanearía todas las cuentas y todo eso se hizo un relajo completo Cosa que bueno culpa de Memo tampoco es así que hay que hay que ayudarlo en ese sentido Después de tanto llegó el tema a oídos de Garena y la respuesta de ellos es que no no se iba a desvanear las cuentas baneadas con la siguiente frase Y no no se va a sacar el ban de las cuentas baneadas Lo único que demostraría es que no hay repercusiones a las acciones y los baneos pasarían a ser irrelevantes La campaña tuvo que haber cerrado ahí cuando le dijeron sabes qué mi loco no se van a desvanear las cuentas la campaña no es apoyada por Garena y fin Les vuelvo a repetir Garena no va a desvanear las cuentas pero podemos seguir pidiéndolo ¿Quieren seguir pidiéndolo? Aunque no lleguemos a nada Aunque no lleguemos a nada chau Bueno yo los voy a apoyar Si ustedes quieren spamear el hashtag segunda oportunidad yo estoy aquí para lo que necesiten Pero Memo en vista de los buenos números siguió ilusionando a la gente con el tema sabiendo y teniendo en claro que no se iba a dar que no se iba a poder a tal punto en el que bueno hizo al menos unos 9 tiktoks y como 3 directos enteros hablando de la campaña y tirándole caca a los influencers del programa diciendo que no lo apoyan y bueno muchas cosas más que tal vez ya deben de saber porque no he visto uno de estos videos Más me sorprende que esos creadores como no sé soy anai y un bajo ff todos esos creadores ni siquiera están en el grupo de free fire pero sí apoyan la idea y los del grupo de free ¿dónde güey? Lo que más me da pena o que me da lástima es que los que son más más grandes no se ingutan no se mueven si no les afecta directamente a ellos no lo hacen Entonces la vaina acá es ¿de verdad deseas apoyar a la comunidad? ¿o deseas sacar beneficio propio con un tema tan sentimental como el de las cuentas baneadas a muchos jugadores? Yo lo único que puedo pedir es que hagan el tema viral que la gente lo empiece a discutir porque a pesar de que es muy muy difícil y estoy seguro que Canena lo podría rechazar creo que puede existir una pequeña posibilidad de que suceda Ya que si son un poquito más detallistas en estos videos al final pues se pueden dar cuenta que pide que la gente vaya a ver sus streams en YouTube Yo voy a estar aquí para lo que necesitan chicos y les comento que mis directos ahora se van a YouTube así que si quieres verme y conversar del tema y jugar conmigo ya sabes dónde encontrarme comparte para que se haga real y yo los quiero pero a todos los que vean este video les voy a pedir por favor que ingresen al directo ahora para que puedan enterarse de todas las cosas deberían llegar nuevos mapas estamos conversando del desvaneo masivo y si ustedes quieren sumarse pueden en mi perfil pinchar aquí y venir al directo cosa que bueno si se ponen a pensar la cantidad de vistas que tienen sus TikToks y la cantidad de gente que le puede ir al canal de YouTube hermano es billetito para el bolsillo del bueno mi intención no es crear polémica mi intención con este video solamente informar como siempre hago con la verdad y la sinceridad del tema si estoy equivocado háganmelo saber y si me monstruo se sintió atacado con un video en donde informo la verdad del tema pues públicamente le pido disculpas solo no te victimices y acepta que te equivocaste con esta campaña y más aún tirándonos caca a los que somos influencers y que de verdad si apoyamos y queremos que todo sea bueno para el juego y bueno gente aquí la última palabra la tienen ustedes como comunidad así que los estaré leyendo y recuerden que sus comentarios son bastante importantes que bucha no quiero decir todas las cosas que quiero decir porque voy a dejarla cagar y no quiero fomentar toxicidad en serio que no quiero dejarla cagar quiero quiero les prometo